Hola mis amigos, bienvenidos a una nueva entrega, que bueno que están aquí. Mis amigos, Natalia Améstica, ex-manager de Cancerbero, confesó haber sido la autora del crimen del rapero venezolano, Tyro José González Orama, y de su esposo, el bajista Carlos Monard, en 2015. En un video difundido en las redes sociales, esta mujer detalló cómo llevó a cabo todo ese plan, cómo lo hizo, todos los detalles, mis amigos, ella lo contó. Mis amigos, la Biblia dice que no hay nada oculto que no haya de saberse. Así que llegó la hora de que el mundo sepa la verdad, dicho por la misma autora de este crimen. Increíble, mis amigos, pero qué mente tan macabra. Gustavo, sin saber qué hacer, desesperada, llamé a mi hermano Guillermo para que me ayudara a resolver esa situación. Y él llegó a las 11 de la noche, acompañado de tres funcionarios del SEBIN, los cuales desconozco su nombre. Y ellos terminaron de arreglar la escena para que fuera un homicidio o suicidio. Eso quiere decir, a Carlos terminan de darle las puñaladas, mi hermano Guillermo le da cuatro puñaladas, el resto lo hacen los funcionarios del SEBIN, el cuerpo de Tyron en el mueble lo traen para la cocina, se le quita la franera, se le da con un tubo por la cara. Guillermo es el que lo hace, mi hermano, y luego de eso nos explican qué es lo que tenemos que hacer, que es lanzarlo por la ventana para terminar la escena del homicidio. Mientras que el mundo pensaba, mis amigos, durante mucho tiempo, que Tyron José González Orama, cancerbero, había prescindido de su vida, no fue así, aunque fue una historia que por mucho tiempo se creyó, hasta que abrieron el caso hace un tiempo atrás. Mis amigos, aquí está la autora de este crimen, de este cantante venezolano, un ícono del rap en español, uno de los más completos que estaba surgiendo, cancerbero. Esta mujer no solamente terminó con la vida de este joven cantante y del otro joven, sino que también planificó una escena del crimen. Sí, Natalia Améstica comentó una vez concretado el hecho, pidió ayuda a su hermano Guillermo, con quien planificó una historia que hasta ahora se había mantenido oculta. Suicidio, es lo que nosotros hacemos, mi hermano se va del apartamento porque no puede estar en la escena, yo me cambio, hago la escena de que fue en ese momento, pido auxilio a los vecinos, y al tiempo es que llega el 6 CPC, quienes se cuadran con mi hermano, y mi hermano les ofrece 10 mil dólares a ellos para terminar de arreglar la escena que ya habían dejado lista los funcionarios del Serín. Eso significaba que me ponen a mí a pisar sangre que estaba en el piso y hacer las huellas con dirección a la ventana. Oigan esto, mis amigos, con la ayuda de agentes de la policía, Améstica apuñaló a las víctimas y manipuló la escena del crimen y luego lanzarlas desde un décimo piso. Increíble, pero qué mente, esto es como sacado de una película de terror, pero qué mentalidad, se le pagó un dinero a varias personas para que manipularan todos y se hiciera creer que fue un suicidio. Increíble, mis amigos, qué pena que hasta ahora fue que se descubrió esto, pero yo les digo a ustedes, mis amigos, que tarde o temprano la mentira se sabe. Esto es algo bíblico, la Biblia lo dice, que no hay nada oculto, que no haya de ser manifestado. Míralo ahí. Yo después de esto me fui a Chile, huyendo, aterrada, pensando que al final se iba a saber la verdad. En marzo la Defensoría del Pueblo reabre el caso, me llaman, pero yo voy con la confianza de que tanto Fiscalía como 6PC decían que era un homicidio-suicidio. Por eso regreso a dar las declaraciones pertinentes para la reapertura del caso. El tiempo permitió que se limpiara el nombre de Tyron José González Orama, acá Cancelbero, con esta noticia que ha impactado a las redes sociales. ¿Qué piensan ustedes? Si a ustedes les ha gustado este video, yo les invito a que se suscriban a mi canal y le den clic a la campanita. Bye. Hasta la próxima. Dios les bendiga.